Mi nombre es Georgina Yme Tapia González, soy profesora de filosofía de la educación y de metodología de la investigación en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Quiero recomendarles el estudio de la filósofa mexicana Graciela Hierro. Su importancia es capital debido a que ella es la introductora de los estudios de género en México. Así mismo, ella nos provee a la cultura mexicana de una genealogía feminista. Gracias a Graciela Hierro podemos conocer cómo se han tejido las vindicaciones por los derechos de las mujeres en estas geografías. Las dos principales áreas en las que Graciela Hierro desarrolló su pensamiento filosófico feminista fueron la ética y la filosofía de la educación. Graciela Hierro recorrió básicamente todo México incentivando la fundación y la apertura de centros de estudios de las mujeres. Entonces, en la parte emancipatoria de nuestra memoria es imprescindible conocer y reconocer a Graciela Hierro.